Gracias José Antonio. Oye, bienvenidos a todos y gracias por darme la oportunidad de poder compartir la experiencia que dentro de CLH hemos abordado en los últimos tiempos. Es un proceso de transformación importante desde nuestro inicio hasta los momentos en los que nos encontramos. Perdón. Aquí. ¿No? Ahora. Para entender los ejemplos que quiero mostrarles, es fundamental que entendamos exactamente qué es CLH y a qué nos dedicamos. Permítame unos minutos para contarles exactamente cuál es nuestra actividad y cuál es el foco. CLH, la compañía logística de hidrocarburos, cuenta con 4.000 kilómetros de oleoducto, más de 4.000 kilómetros de oleoducto, 40 instalaciones de almacenamiento y 28 instalaciones aeroportuarias. CLH conecta en sus redes con las ocho refinerías nacionales y estamos presentes en 14 instalaciones portuarias para prestar 5 líneas fundamentales de servicios. El principal es el servicio de logística de almacenamiento y transporte. CLH ha ideado un modelo único en el mundo que consiste en como si fuéramos un banco. Cualquiera de nuestros clientes nos entrega el producto en cualquier punto de entrada y puede ser retirado inmediatamente en cualquier punto de salida de toda nuestra red. Este modelo integrado es muy optimizado y permite que sin tener infraestructura en España, cualquiera que tenga clientes pueda disponer de la logística en cualquier sitio. Damos otro servicio que es el almacenamiento de reservas estratégicas para las empresas, para los propios operadores y para las agencias centrales. Cores es uno de nuestros principales clientes, es la confederación de reservas estratégicas y es donde se mantienen todas las reservas a nivel nacional para cualquier contingencia que pueda producirse. También aportamos servicios de valor añadido en cuanto a la aditivación o en cuanto a la mezcla de productos y también en el análisis y en el control de productos de nuestros laboratorios. También estamos presentes en los aeropuertos, como he dicho, en 28 aeropuertos para hacer el servicio de almacenamiento y abastecimiento a la aeronave. En 5 de esos aeropuertos tenemos redes hidrantes, desde las cuales se suministran directamente a los aviones a través de los dispensers o bien a través de unidades repostadoras. Y últimamente, en los últimos tiempos, hemos dado un salto a prestar servicios internacionales. Entendíamos que lo que hacíamos lo hacíamos bien y que podía tener valor en otras empresas o en otros países. Empezamos con consultoría y soporte técnico y hoy ya estamos explotando determinados activos industriales en otros países. Estamos construyendo en Oman un oleoducto, una instalación de almacenamiento para abastecer el aeropuerto. Desde hace un año o año y pico estamos operando una red de oleoductos en el Reino Unido que hemos adquirido con 2.000 kilómetros de oleoducto y 16 plantas de almacenamiento. Y desde hace unos meses fuimos adjudicatarios de la construcción y explotación del aeropuerto de Dublín, de la instalación del aeropuerto de Dublín para el suministro de las aeronaves. Exactamente igual. Lo venimos operando desde hace escasos días. En esencia, lo que hacemos en CLH es lo mismo que hemos venido haciendo siempre. Movemos producto, almacenamos producto y lo ponemos a disposición de los clientes. Eso no ha variado. Lo que ha variado es la forma en que lo hacemos. Quisiera contarles una serie de retos que hemos abordado a lo largo del tiempo y que nos han llevado realmente a ser lo que somos hoy. El primer reto que tuvimos que abordar, ahora como unos 25 o 30 años, en el año 92, fue la desmonopolización de Camsa y nuestro nacimiento como compañía actual, como CLH. Tuvimos que reinventarnos completamente. Fuimos el primer mercado que se desmonopolizó y trajo como consecuencia que nos quedábamos descolocados. Nos quedábamos simplemente con los activos industriales de logística y de almacenamiento. Tuvimos que inventarnos completamente un modelo de negocio, que es el que os acabo de explicar. Un modelo completo de negocio en toda su terminología. Pasábamos de ser un monopolio a tener clientes. Tuvimos que inventarnos tanto los servicios como la forma en que íbamos a prestar esos servicios. Y nos basamos en cuatro pilares básicos y un objetivo concreto. Los pilares básicos para el desarrollo y la transformación de la compañía están basados en la mecanización y automatización. En la estandarización de operaciones. Queremos que todas las operaciones se realicen exactamente igual en todos sitios. En la integración de OT y TI como palanca para estos nuevos servicios. Y la orquestación centralizada de los mismos. Esto es una obsesión que hemos tenido y que seguimos manteniendo en toda nuestra historia. Mecanizar, automatizar, estandarizar operaciones, integrar y centralizar. Y el objetivo obviamente es el servicio al cliente y la eficiencia. En la mecanización y automatización lo hemos llevado al último extremo. Nuestras instalaciones de almacenamiento están absolutamente mecanizadas y automatizadas. Casi no hay intervención humana. Todo se gestiona directamente a través de nuestros servidores de escala. Igual ocurre con nuestra red de holoductos. La red de holoductos está completamente centralizada y completamente gestionada de forma autónoma. Se programan todos los movimientos, se ejecutan y se liquidan directamente. Gestionamos más de 90.000 señales en tiempo real. La integración nos ha permitido disponer de unos sistemas integrados de operación que permiten a nuestros clientes interrelacionar directamente con todos los sistemas y todas las operaciones. Ellos nos dan sus instrucciones, el sistema recoge esas operaciones y sin intervención manual, ni para recibir las instrucciones, ni para recoger lo que está ocurriendo, se gestiona directamente. Nosotros hemos desarrollado la inmensa mayoría de los sistemas de los que estamos hablando aquí. Todo lo que es core de negocio, casi todo es desarrollo propio. Nuestros clientes, como digo, dan directamente las instrucciones, se ejecutan y esto nos ha permitido reducir los costes para nuestros clientes y gestionar de una forma muy eficiente, garantizando siempre la cantidad, la calidad y la fiscalidad de las operaciones. El segundo reto que me gustaría contarles sería la de la optimización logística. Como les he dicho, hemos mecanizado absolutamente toda la compañía. Hemos automatizado absolutamente toda la compañía. Toda la información está a disposición de los medios. Lo que nosotros hacemos obviamente es mover productos, pero movemos productos en nombre de nuestros clientes. Lo tenemos que llevar y tiene que estar disponible donde a nuestros clientes les hace falta. Para eso tenemos que planificar qué medios son los más convenientes a realizar. ¿Dónde tenemos que realizar esas inversiones? Los modelos matemáticos nos han permitido y nos han ayudado y la herramienta nos han ayudado a aportar inteligencia a esta parte también y ser muy eficaces, muy eficientes. Probablemente CLH sea la compañía o una de las compañías logísticas de hidrocarburos líquidos más eficientes del mundo. Hemos aplicado estas herramientas a la optimización de los planes estratégicos para decidir qué inversiones son las más convenientes a realizar, en qué momento y dónde hacerlo. Tener en cuenta que la construcción de cualquiera de nuestros activos industriales lleva mucho tiempo y mucho dinero. Si nos equivocamos es difícil el rectificar. La optimización en los planes mensuales. Cada operador me dice dónde quiere su producto y dónde me lo va a entregar. Eso es realmente el servicio que yo le presto por el que le cobro. Sin embargo nosotros movemos el producto de acuerdo a nuestra conveniencia. Tenemos una serie de orígenes y una serie de destinos donde se va a consumir. Los métodos de programación lineal nos han permitido optimizar de forma eficaz y de forma muy eficiente dónde y por qué medio debemos de llevar el producto y a qué sitio. Por eso somos una empresa logística, no somos una empresa de transporte. Cualquier empresa de transporte coge un paquete y lo lleva a otro sitio. Es el mismo, tiene unos costes por el transporte. Nosotros tenemos unos costes por el movimiento del producto que hacemos. Pero nuestros ingresos vienen realmente por las instrucciones y los servicios que realizamos. La simulación estocástica también nos ha permitido reducir y simplificar muchos de los problemas que hemos encontrado. La complejidad de los problemas industriales a veces es excesiva, es muy compleja. La simulación estocástica nos permite reducirlos, dividirlos y de forma atómica solucionar cada uno de ellos. Otro de los grandes éxitos que hemos tenido es la simulación determinista. Esto ha permitido que a día de hoy seamos capaces de programar el oleoducto, perdón, planificar la programación del oleoducto. La programación del oleoducto obviamente se hace en la escada. Pero lo que es la programación del oleoducto se realiza, de los movimientos que tengo que realizar, se realiza por una herramienta de simulación. Ya que tengo toda la información integrada y a día de hoy es casi como un videojuego. Voy tomando decisiones y voy diciendo exactamente qué es lo que quiero hacer. Es impresionante, esta es una de las herramientas que más valor tiene para nuestro negocio actualmente. Y por último la teoría de colas que también ha permitido de alguna forma establecer y definir cuáles han sido los cuellos de botella. Dónde tenemos los problemas y qué es lo que podemos hacer. Dónde interesa invertir más, para qué y si realmente esa inversión va a tener solución o no va a tener solución. Todas estas herramientas nos llevan a pensar que realmente somos una empresa muy eficiente. Tercer reto, bueno como os le he contado nuestro modelo consiste en, me entrega usted el producto y lo puede retirar en cualquier sitio. Eso supone que el producto que nos es entregado es un producto equivalente. Como os he dicho es como un banco, voy con el billete, con mi billete de 20 euros lo ingreso en una oficina y lo puedo retirar en cualquier otra oficina en cualquier momento. Lo que retira en la otra oficina realmente no es el billete que yo entregue en la primera oficina. Es un billete que tiene el mismo valor equivalente, el valor equivalente. En un momento dado nuestros clientes se cuestionan si la red logística de CLH era beneficiosa para ellos ya que no les permitía ningún tipo de diferenciación. O sea, el producto A era exactamente igual que el producto de la marca B dado que al pasar por el sistema CLH tenía que homogenizarse. Era completamente homogéneo. Esto nos llevó a cuestionarnos cómo podríamos solucionar ese problema. Si realmente la diferenciación de mis clientes que la estaban demandando, que ellos habían invertido mucha tecnología en poder aplicar esa diferenciación y que sus productos en sí podían ser diferentes, nos eran entregados desde el momento de la entrada, nuestro modelo de movimiento y nuestro modelo de funcionamiento tendría que empezar a ser con producto diferenciado, con transporte diferenciado y con almacenamiento segregado. Por tanto, las ventajas que estaba teniendo el modelo dejarían de ser tales y entraríamos en un modelo desoptimizado que encarecería lógicamente los costes logísticos y que obviamente no nos harían muy eficaces o muy convenientes a la hora de utilizarlos. Le dimos una vuelta a todo esto. La reingeniería de procesos no ha servido para ver las cosas de forma distinta. ¿Qué es lo que hacemos y dónde podemos encontrar la solución? Y aquí lo que pensamos fue, la diferenciación en la entrada me hace daño, pero probablemente lo que mis clientes quieren es la diferenciación en el momento del consumo. Por tanto, ¿puedo darle la diferenciación en la salida? Y fue la solución. ¿Por qué? Pues porque cosas que ya veníamos haciendo, que era la aditivación diferenciada que proporcionaba CLH, la ofrecimos a nuestros clientes como una posibilidad de poder mezclar sus componentes y obtener productos específicos para cada uno de ellos. A día de hoy podéis tener la garantía de que el producto de las gasolineras es completamente distinto según la marca. ¿Qué ventajas sustituimos aquí? Pues todos salimos ganando. CLH mantuvo su modelo de negocio. El país sigue siendo un modelo eficiente y eficaz. Nuestros clientes obtuvieron la diferenciación que ya estaban demandando. Y obviamente el consumidor tenía dos cosas. Una, no se le incrementó el precio porque la logística seguía siendo eficiente y los precios estaban contenidos. Y además pueden elegir, hoy sí, pueden elegir cuál es la gasolina o el producto que más le interesa en cada uno de los casos. La aparición de los biocarburantes nos dio una segunda vuelta y al final obtuvimos una solución muy similar, revisando también el proceso. La incorporación de los biocarburantes es la incorporación del FAME o del etanol en la gasolina o en el gasóleo. Aquí sí le dimos una vuelta y sí lo llevamos hasta el final, hasta la propia carga de camión que es donde nosotros podemos tener el daño colateral en la mecanización. Le dimos una vuelta y al final lo hemos transformado en verdaderos mezcladores. Lo vimos como una oportunidad porque realmente lo que tenemos son componentes y mezclando esos componentes, como os he explicado antes, la aditivación que son en partes por millón o en este caso los diferentes productos o materias primas que van en porcentaje, podríamos tener unas formulaciones a la carta para cada uno de nuestros clientes y poder llevarlo a toda la esa. A día de hoy consideramos que somos mezcladores de productos, de productos finales a la carta y productores de aquellas soluciones que nos demanda el mercado en cualquier momento. Un quinto reto que quería contaros era el proyecto de integridad. La seguridad en CLH para nosotros es uno de los principales valores y objetivos que nos marcamos. El proyecto de integridad de activos industriales lo que busca es cómo ser capaces de transformar el mantenimiento o ser capaces de detectar los riesgos que se puedan encontrar en nuestra infraestructura. Para ello, aquí tengo unos ejemplos de unos capturadores de información, son unos PIC, unos PIC inteligentes que se pasan a lo largo de todo el oleoducto. Se captura toda una serie de información, muchísima información, y con todas las series históricas que tenemos de todas las pasadas que realizamos, somos capaces de transformar estos datos en información que a través de estas herramientas de análisis, de evaluación y de gestión de riesgos, nos permite en unas representaciones gráficas saber dónde tenemos los puntos débiles, dónde tenemos que intervenir, o al revés, aquellas intervenciones que ya hemos realizado si han tenido efecto o no han tenido efecto. Hemos pasado de tener unos mantenimientos que podían ser, en algunos casos, reglados, a unos mantenimientos bastante predictivos y, sobre todo, informados. O sea, el por qué conviene aplicar algo y si eso que hemos aplicado ha tenido efecto o no ha tenido efecto. Sexto reto, algunos de los presentes han participado en este proyecto, ha sido llevar el control a los abastecimientos de las aeronaves. El abastecimiento de las aeronaves es una operación manual, muy demandante de mano de obra humana, o sea, requiere la intervención humana, mucho. De hecho, es la operación que más demanda humana tiene dentro de lo que es nuestra compañía. Hasta hace unos años, esa operación estaba completamente segregada, por un lado se realizaba la operación y, por otro lado, se documentaba. Lo que era la documentación, sí la habíamos digitalizado. De hecho, yo creo que ya vamos por la cuarta o quinta generación de sistema, de TPS, donde, bueno, pues recibimos toda la información, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, pero a la hora de trabajar lo que tenemos es que enganchar cada una de las cosas, conectarlas, hacerlas, medirlos y luego al final documentarlas. La obsolescencia tecnológica de esta plataforma, de la solución que teníamos, nos permitió la oportunidad de pensar si podíamos integrar todo esto y entrar dentro de lo que sería la gestión del propio proceso de mecanización del abastecimiento. Vimos... Vimos que la tecnología no lo permitía y conectando directamente a través de un mic de señales todo lo que se estaba produciendo en la unidad repostadora, en el camión. Éramos capaces de conectar con un terminal embarcado, un TP, una tableta, desde la cual gestionábamos toda la operación y podíamos transmitir las señales tanto desde donde estaba el proceso, que es en la tableta, como desde el mic para obtener información de dónde estamos, cuánto tiempo llevamos y qué es lo que estamos haciendo. Esto nos ha permitido una mejora de la información clara. Nos ha ayudado a planificar de forma mejor y hemos reducido el tiempo o el número de supervisores que hacen falta en pista para controlar una operación. Gestionamos el proceso de extremo a extremo. A día de hoy le guía a través de la tableta. No pueden hacer las cosas si la tableta no le deja pasar. La propia tableta le detecta si la toma de tierra está conectada. Puedes pasar al siguiente paso. Si has empezado el siguiente paso, tomo toda la información del medidor. Si tengo toda la información del medidor, puedes realizar la liquidación. Si has realizado la liquidación, te doy luz verde para que ahora desenganches. Si desenganchas, ahora es cuando puedes quitar la toma de tierra. Y si la toma de tierra está quitada, ahora puedes arrancar el camión. Si no, no puedes hacerlo. O sea, realmente hemos llevado al último extremo lo que ha sido la revisión del proceso, la sincronización con la propia tableta y hemos mecanizado una operación que era, vamos, hemos controlado una operación que era completamente manual de una forma automática. Toda esta información es una información que se recibe directamente en nuestros sistemas centrales y de central se revisan todas las alarmas y eventos que se estén produciendo en cualquier momento. Por último, el séptimo reto que quería contarles, por una octava, pero el séptimo reto que quería contarles, es el de la remotización de instalaciones. Como les he dicho, nuestras instalaciones están muy automatizadas. Están muy controladas y gestionadas a través de nuestro sistema, en cada una de nuestras salas de control de las instalaciones. A veces nos hemos cuestionado si una instalación puede ser controlada de forma remota. Esas son cuestiones que siempre nos hemos hecho. Es decir, si tengo una contingencia, ¿puedo controlar desde otro sitio? La respuesta es sí, siempre hemos podido hacerlo en remoto. Bueno, y pensemoslo de otra forma, ¿y puedo controlar dos? Y si controlo dos, ¿puedo controlarlas juntas? Es decir, es la misma. Esto nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de un diseño completo, posibilista, que lo que hace es mapear en forma de árbol todas las estructuras de todas nuestras instalaciones y ser capaces de controlar desde puestos concretos de instalación, bien por funciones, toda una serie de funciones de diferentes plantas, o bien el control absoluto de toda una serie de plantas. De tal forma que a día de hoy yo puedo controlar la carga de camión de cinco plantas a la vez, porque no suponga demasiada actividad en determinadas franjas horarias. Es conveniente porque hay poca personal y puedo asumirlo de otra forma y me sirve también para atender de una forma más directa. La tecnología que hay aquí es una tecnología compleja, tener en cuenta que lo que estoy haciendo es que desde un sitio remoto soy capaz de gobernar toda una planta, soy capaz de acceder a toda la información de la planta, tengo que interactuar incluso con los interfonos y con la comunicación de la planta, tengo que mapear todas las señales y eso es lo que hemos hecho. Las plantas se han diseñado a través de estas estructuras de árbol y a partir de una serie de servidores se pueden conseguir todo esto. Realmente, vuelvo al principio, lo que hemos hecho en todo esto ha sido a través de los cuatro pilares básicos que les he comentado, mecanización y automatización, estandarización de operaciones, la integración de OT y TI como palanca de los nuevos servicios y la orquestación centralizada. Lo hemos llevado al último extremo con este ejemplo. Bueno, ¿por qué entonces una plataforma BPM? O sea, ¿por qué hemos decidido dar el salto y meternos en esto? El grado de automatización que tenemos, el grado de mecanización y las soluciones que hemos ido buscando, hasta ahora no nos hacían falta. Bueno, pues nuestras aspiraciones internacionales y de mejora nos llevan a replantearnos el modelo de trabajo en el que estamos metidos. Los procesos están a nivel de la capa de gestión. La capa de gestión está implementada a través de los sistemas que hemos desarrollado a través de la lógica de negocio y esta lógica de negocio, estos sistemas, pues utilizan los recursos. El control realmente de lo que serían los procesos no está a nivel de los procesos, sino a través de los recursos que tenemos y de los sistemas que realizamos. Bueno, los procesos operativos y core, como ya les he contado, están muy automatizados y embebidos en los sistemas. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas ya se las he contado, pero lo inconveniente es que cada vez que tengo que realizar un cambio es muy complejo, es muy difícil y es que tiembla mi modelo de negocio cada vez que me lo tengo que plantear. Bastantes procesos de negocio, perdón, no de negocio, bastantes procesos de soporte, los que no son core de negocio, demandan también automatización y mejora. Y obviamente no le puedo dar las mismas soluciones que le he dado al core de negocio. Si entro en desarrollos propios, esto es imposible. O sea, nos encontraríamos realmente en una situación compleja, demasiado compleja de abordar. Estamos en un entorno cambiante, tanto de negocio como del regulador. Los reguladores en todos los sentidos, tanto fiscales como reguladores económicos, del tipo que sea. Nuestra apuesta decidida por la internacionalización. La aparición y desaparición de perfiles de roles dentro de lo que es la organización. Y sobre todo, la heterogeneidad y complejidad tecnológica que tenemos. No os la voy a engañar. Es muy complejo lo que tenemos. A veces yo digo que las cosas funcionan porque Dios quiere, porque a veces no se sabe. Muy bien por lo que es. Nosotros entendemos que todas estas cosas nos dan vías a entender que la gestión por proceso debería ser la base para nuestra evolución. Poniendo orden y poniendo el foco en el proceso y en las tareas. Y de esta forma simplificar las capas que por abajo se puedan producir. Conectamos directamente lo que es el modelado y el control a nivel del BPM. Y de esta forma podemos entender que es la evolución también para nuestro negocio, ya que creamos un nuevo lenguaje de modelado más cercano al negocio, no tanto con los sistemas que a veces son muy engorrosos. Mejoramos el análisis de eficiencia de los propios procesos y aumentamos la visibilidad y trazabilidad de los mismos. Y por supuesto mejoramos la gestión de los indicadores de ello. BPM también servirá como palanca para la transformación de los roles y las responsabilidades. Y se crea un centro de competencia, hemos creado un centro de competencia como dinamizador e impulsor del cambio. La gestión por tarea entendemos que facilita los cambios en las personas. Si las personas ponen el foco en la tarea, esto es una cosa que va a ocurrir. Nosotros todavía estamos en vía. Es decir, todavía tenemos sistemas claramente, pero la transformación importante es cuando la persona lo que haga sea la tarea que tiene que hacer en cada uno de los días. Hay muchas que ya los tenemos así, la aprobación de vacaciones, la aprobación de facturas, pero cuando tu día sea tramitar un pedido y no tengas que ver la aplicación, sino directamente atender a tu bandeja de entrada, va a ser la verdadera y auténtica transformación que vamos a producir. Pero para eso hay que recorrer el camino. También entendemos que puede ser la base o que es la base para nuestra transformación dentro del sistema, no solo del negocio. Empleamos el BPM como motor para la renovación de los sistemas, hemos generado estándares de desarrollo y se establecen nuevos roles de equipos para dar soporte a la nueva forma de trabajar. Se ha realizado un piloto para asentar todas estas bases y entendemos que ahora vamos a dinamizar, sobre todo, aquellos procesos departamentales que demandan más automatización y que realmente nos puedan aportar más valor. Y también entendemos que es la base de mejora, la base de relación entre negocio y sistema. Mejoramos el modelo de trabajo entre negocio, calidad y T. Habilitamos un centro de competencias que termine la gestión por procesos y establecemos estándares que nos permiten trabajar a todos los niveles. Ahora entendemos que de esta forma tendríamos mayor transparencia en los procesos diseñados y los procesos realmente implementados y automatizados dentro de los sistemas. A día de hoy hay un gap. Los gestores conocen lo que conocen desde los procesos desde un punto de vista conceptual y bastante afinado, pero no es lo que realmente ha implementado. Los procesos realmente implementados solo los conocen sistemas y esto es un debe que tenemos desde sistemas hacia el negocio y tenemos que ese gap evitarlo, eliminarlo y devolverle los procesos a los que realmente son sus propietarios, que son en el negocio. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos dentro de CLH? Bueno, pues empezamos este proyecto hace ya unos años, en 2014, buscando o eligiendo la solución que soportara esta nueva gestión por procesos. Nos formamos o se formaron los equipos en estas herramientas y montamos el centro de competencias para poder catalizar el cambio. Realizamos un proyecto piloto, en concreto lo hemos realizado en la gestión de avales. Mi compañía es, bueno, tiene una serie de componentes que le hace que los avales que recibimos y los avales que emitimos tengan una gestión complicada. Es una solución o es una operativa interdepartamental donde afecta a más de un departamento y que era susceptible de vertebrar todo lo que era o de identificar todas las posibilidades que el BPM y este modelo de transformación nos podía aportar. Hemos desarrollado los componentes tecnológicos generales y que van a ser la base para lo siguiente. Y ahora hemos lanzado unos nuevos procesos para validar otras herramientas como otros módulos dentro de la herramienta, toda la parte de GRC y cumplimiento financiero. Y estamos desarrollando el plan director de procesos y el plan director de sistemas. Lecciones aprendidas, lecciones que puedo transmitirles y que espero que alguna de ellas les pueda servir si van a empezar ahora en este camino o ya lo han empezado. Es importante ser consciente del nivel de madurez que cada organización tiene y establecer un plan apropiado. La implantación de una herramienta no resuelve el 100% de las necesidades. No nos engañemos. Las herramientas no dejan de ser herramientas. Es el cambio, el recorrido el que no lo hará, lo que no hará llegar. No hay atajos. Es un camino largo y complicado. No es verdad. Los comerciales nos venden a veces muchas cosas y es verdad que las ideas lo son, pero requiere un proceso de maduración. Es un cambio profundo en la compañía a todos los niveles, incluso organizativo. La sponsorización es clave. Hace falta buenos partners que apoyen y guíen el proceso de cambio. Por sí solo, ninguna organización es capaz de llevarlo a cabo. No busquéis la perfección desde el principio. Es importante arrancar y madurar. Usar la experiencia para mejorar. Y muchos recomiendan un proceso que aporte valor para arrancar. Yo añadiría que sea sencillo y que permita centrarse en el cambio más que en el proceso. Los procesos los conocéis, los sabéis hacer, pero el cambio es lo complicado. Por último, permítanme volver al título de mi ponencia y a lo mejor voy a ser un poco... Estamos en el Digital Business Day, pero yo de esto lo que me sobra es esto. Lo siento, pero estoy harto de lo digital. Lo digital no es nada más que un medio. Yo creo que la gestión por procesos como fundamento para la transformación es del título que debería tener mi ponencia. Muchas gracias. Encantado.